Lleva a la comuna de Macul, les comento, un hombre de 86 años falleció en un recinto domiciliario ahí en la comuna de Macul, específicamente en la avenida Departamental Carabineros. Fue alertado por los vecinos de este Cité, ubicado ahí en Departamental, casi al llegar a Américo Espucio. Todo esto porque un hombre se mantenía al interior de este domicilio, en un baño específicamente, y no respondía a los llamados que les estaban haciendo estos vecinos. Es en este momento que Carabineros concurre hasta este lugar y encuentra el cuerpo de este hombre de 86 años fallecido ahí por COVID-19. COVID-19 que fue corroborado por personal de salud que concurrió durante horas de la tarde a constatar este fallecimiento. Él mantenía cuarentena, estaba en cuarentena desde el 24 de mayo y tenía cuarentena hasta el 6 de junio. Este Cité es un domicilio donde viven aproximadamente 16 personas confinadas en distintos dormitorios. Todos ellos ahora se mantienen en cuarentena, estuvieron esperando ahí durante horas de la noche que retiraran este cuerpo de esta persona fallecida. Se entregó el parte para que la funeraria retirara el cuerpo de esta persona en este lamentable suceso ahí en la comuna de Macul. Esta persona era chilena, se había realizado un PCR hace unos días atrás, el cual dio positivo, pero a él no se le había informado el resultado aún de este PCR, esta situación que ocurrió ahí en la comuna de Macul durante la tarde de ayer. Vamos a pasar a escuchar declaraciones por parte del personal policial que concurrió a esta emergencia, a esta lamentable emergencia, este lamentable fallecimiento de esta persona de 86 años ahí en la comuna de Macul. El día de hoy, en el transcurso del día, Carabineros fue alertado por una persona que se encontraba al interior de un inmueble ubicado en la avenida departamental 3468, el cual no reaccionaba a los llamados de los vecinos. Por tal razón, Carabineros concurre al lugar adoptando todas las medidas sanitarias en conjunto con personal de la salud, quienes corroboraron que la persona al interior de este se encontraba fallecida. Cabe destacar que la persona es de sexo masculino, chileno, de 86 años, el cual mantenía COVID positivo, manteniendo una cuarentena desde el 24 de mayo hasta el 6 de junio. Bueno, ahí escuchábamos declaraciones por parte de personal policial que concurrió a esta lamentable emergencia ahí en la comuna de Macul, específicamente en la avenida departamental. Lamentable situación porque esta persona mantenía esta cuarentena desde el 24 de mayo, tenía que realizarla hasta el 6 de julio, lamentablemente falleció durante horas de la tarde de ayer.